Si, tengo estilo superior, sabes que yo la clavo y no necesito alcohol Se llama Ronald, pero Ronado la define mucho mejor que vos Hizo falta pegarla al b-boy, que me está diciendo mal bro Si saben que en la ronda vos sos una calchonda, yo lobo fero ¿Qué me estás diciendo si sos un fan del quinto escalón? En cambio yo subo el quinto escalón de la escalera para pintar el vagón No le pegas al beatbox, tengo el estilo más profano No le pegas al beatbox, pero con mi flow yo te gano Mirá como ahora vengo, vos que estás enfermo Sabés que sos muy malo y yo tengo el flow más sano ¿Pero qué estás diciendo? Si te gano solo por inercia Que vos tenés flow si hablas y parecés un pastor en plena iglesia Rima no solvenza, yo gano la competencia Que tenga suerte en la próxima esencia Sabés que vengo y tengo la moraleja Vos sos el pastor con ese pelo de oveja Mirá como ahora te vengo y siempre te la clavo Sos mi nuevo enemigo, te tengo entre ceja y ceja ¿Pero qué me estás diciendo? Si vos no sos mi hermana, es más profana Quieres rimarlo pero andarte a lavar la palancana Porque rimando vos sola querés mente, querés plata, querés lana Y mi pelo y el tuyo es un pelo de virulana Sabés que ahora vengo y la verdad yo ya la clavo Mirá como ahora vengo y a vos te falta sangre Es verdad hermano, yo no soy tu hermana Pero sabés que soy, yo soy tu padre El loco rima así, como que rapea cosas grosas Rima así, rima así, parece que baila la cumbia peposa Yo lo hago más tranquilo, necesito gastarme con vos mi rima sonrisa Sabés que ahora vengo rapeando como un dios Yo te escucho a vos y tenés un estilo atroz Sabés que ahora vengo con estilo bien zarpado Y ahora mismo gano porque yo estoy más cebado Quieres rimar a la cena, solamente puta vos das pena Quieres rimar la más nueva, no sabes mi rima Tranquilamente que a vos te quemas Sos una nena que se hace la peora conmigo Y la rima nunca la hace a plena Baila cumbia peposa, tu hermana viene y baila más arena ¡Tiempo! Cuidado, la cuenta es Tres, dos, uno Pasa Ronald ¡Mira ahí!